del primer libro de Samuel en aquellos días se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Ramá a ver a Samuel y le dijeron mira, tú ya estás viejo y tus hijos no siguen tus ejemplos danos pues un rey para que nos gobierne como sucede en todos los pueblos a Samuel le disgustó que le hubieran pedido un rey que los gobernara entonces Samuel invocó al Señor y éste le respondió dale al pueblo lo que pide pues no es a ti a quien te rechazan sino a mí porque no me quieren como rey Samuel comunicó al pueblo que le había pedido un rey las palabras del Señor y dijo vean como los tratará el rey que reine sobre ustedes tomará sus hijos y los hará servirlos en los carros y en la caballería de él y los hará correr delante de su propio carro algunos de ellos los pondrá al frente de mil soldados y a otros de cincuenta a otros los obligará a labrar y cosechar sus tierras a otros los hará fabricar armas para la guerra y aparejos para sus carros tomará también a las hijas de ustedes como perfumistas cocineras y reposteras les quitará a ustedes sus mejores campos viñas y olivares y se los dará a sus ministros exigirá el diezmo de lo que produzcan los sembrados y viñas de ustedes y se los dará a sus ministros y criados tomará a los criados y criadas de ustedes sus mejores bueyes y asnos y los empleará en los trabajos de él les exigirá el diezmo de sus rebaños y ustedes mismos se convertirán en sus esclavos aquel día aclamarán al señor contra el rey que ustedes mismos elijan pero el señor no les responderá el pueblo sin embargo se negó a escuchar las advertencias de Samuel y gritó no importa queremos tener un rey y ser también nosotros como las demás naciones nuestro rey nos gobernará y saldrá al frente de nosotros en nuestros combates Samuel oyó las palabras del pueblo y se las repitió al señor y el señor le dijo hazle caso y que los gobierne un rey cantaré eternamente tu misericordia señor dichoso el pueblo que sabe aclamarte caminará o señor a la luz de tu rostro tu nombre es su gozo cada día tu justicia es su orgullo cantaré eternamente tu misericordia señor porque tú eres su honor y su fuerza y con tu favor realzas nuestro poder porque el señor es nuestro escudo y el santo de israel nuestro rey cantaré eternamente tu misericordia señor evangelio según san marcos pasados unos días entró de nuevo en Cafarnaum y se corrió la voz de que estaba en casa y tanto se reunieron que ni ante la puerta cabían y les predicaba la palabra vinieron entonces a traerle un paralítico que era llevado entre cuatro y al no podérselo presentar por causa de la mucha gente levantaron el tejado por donde él estaba y haciendo un boquete descolgaron la camilla en la que yacía el paralítico después de ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico hijo tus pecados son perdonados había allí sentados algunos de los escribas que pensaban para sí ¿cómo habla este así? blasfema ¿quién puede perdonar los pecados sino sólo Dios? al instante conociendo Jesús en su espíritu lo que discurrían en su interior les dijo ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿qué es más fácil decir al paralítico tus pecados son perdonados o decir levántate toma tu camilla y anda pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene en la tierra poder para perdonar los pecados le dice al paralítico a ti te digo levántate toma tu camilla y vete a tu casa se levantó tomó enseguida la camilla y salió a la vista de todos de manera que todos quedaron maravillados y glorificaban a Dios diciendo jamás vimos cosa igual que es el otro es lo que es de la tierra que es el otro Gracias.